Música Dos personas resultaron lesionadas luego de una colisión entre dos camionetas en el cruce de Rosario con la ruta 5 norte de la ciudad de Coviapó. Se trató de una colisión de mediana energía entre dos vehículos menores con dos personas lesionadas, uno de ellos era pediátrico aproximadamente 3 años, la cual fue inmovilizada y atendida por personal de bomberos. Carabinero determinará las reales causas de este accidente, ya que en el lugar existen semáforos en funcionamiento.